Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al canal de Letrojas Calmesis Y hoy estamos de vuelta con este grandioso título en donde vamos a ver debutar a Gannicus Y claro que sí, estamos en modo difícil chicos, estamos en modo difícil ¿Qué me queda por hacer? Ah sí, lo que he hecho, fuera de cámaras, lo único que he hecho fue, bueno Crear nuevas Gladius para nuestros... para nuestros gladiadores Y nada más, o sea, les he aumentado un poco más de daño Aquí por ejemplo estamos viendo que Gannicus está reventando por el momento Es su primera vez en este torneo, por eso me aparece ese mensaje de tener cuidado en que te puedan reventar y todo eso Así que vamos a continuar, vamos a ver si puede vencer al Colossus Yo digo que sí porque tiene buenas Gladius, o sea tiene buen armamento Lo que sí me preocupa es que tiene una vida más o menos pobre, ¿no? Digo yo Uf, menos mal que no me stunea el Colossus Bueno ya lo hemos derrotado así que yo creo que sería hasta ahí nomás donde podemos llegar Contra el X, no voy a enfrentarme a ese Vamos a continuar, vamos a seguir Por lo menos ha ganado Impacto, Pink Fighter, bueno Y bueno, un montón de otras cosas más que me parecen perfectos Magnus Torment, el torneo de Magnus hemos ganado Le he puesto a ello y a no sé quién más Y bueno, acá hemos puesto al Elefante que también hemos ganado, ¿no? Acusación contra Tetraites Leado Tetraites, ¿no? Contrate al mejor defensor en el dinero que pueda comprar Dejemos que la justicia siga el curso Usar las condiciones en el Senado para anular la acusación Me parece bien Me parece bien ya que tenemos una influencia muy superior Usar la influencia del Senado sería un pecado, literal Objetivos, montar Los equites son una gran parte importante de la sociedad Me parece perfecto De hecho es lo único que me quedaba por desbloquear Que ya lo desbloqueamos ahí Y acá tenemos a Tetraites que subió de level Vamos a aumentarle más de vida Porque quiero que venza a más contrincantes Vamos a aumentarle a este más de vida también Y a Gannicus también le vamos a aumentar más de vida Todo le estoy aumentando más de vida, como ven No estoy dejando a ninguno sin eso De hecho, incluso al lobo le estoy aumentando una banda de vida Y aquí es lo que viene lo interesante Vamos a ponerle el Headbull Que es lo que sería el Stump Que tiene el mismo elefante Y le vamos a aumentar la salud Claro que sí ¿Por qué no? O sea, ustedes me preguntan por qué Y yo le digo por qué no A Tetraites le voy a aumentar la vida Hasta que me canse Y por cierto, este casco Que tiene solamente uno de defensa Lo vamos a cambiar Vamos a cambiarlo Ya que tenemos, por ejemplo Una herrería bastante alta Vamos a ponerle Corinthian Helmet ¿Puede ser? Mira, perfecto Tiene 18 de iniciativa Este le quitará solamente uno de astucia Ah, nada que ver ¿Por qué veía la iniciativa si le va a quitar la astucia, no? Vamos a quitarle uno de astucia Pero le aumentamos cuatro de defensa O sea, está bastante bien Y aquí Bueno, esto no me interesa Bueno, esto está bien Tres de astucia Muy bien Y bueno, esto sigue así, ¿no? Sí, así está bien Yo creo que así está bien, chicos Y vamos a ver si Si aquí, por ejemplo Tenemos un elefante Tenemos un elefante Pero no lo podemos comprar Ah, sí, sí lo podemos comprar Miren, ¿saben por qué? Porque tengo acá un montón de pujios Que no me sirven Con este más Que es el Gladius Este que no me gusta Ya tenemos lo suficiente Para comprarnos otro elefante Y el Galagic ¿Cómo se llama? Galagic El casco Galagic Lo vamos a vender también Y listo Tal cual Vamos ahí a gladiadores Vamos a comprar al elefante Y aquí mismo Vamos a aumentarle A este mismo Te traites A este A los que son más poderosos Le vamos a aumentar El elefante Que lo más poderoso Sean los X Y Vamos a ponerle a este Que entrene Spartan Y listo Y ya hemos conseguido Lo del objetivo De la semana ¿No? Ah, no Me dice que compre Una montura O sea, que compre En esta parte de aquí Me hubiera dicho Bueno, ahora Como hemos visto Que montura Se refiere a un caballo Y no un elefante Es como que me queda En ridículo ¿No? Bueno, pero Tenemos 20 semanas Para completar eso Así que no se preocupen Vamos a comprar un caballito Aunque sea el más barato Lo vamos a comprar No hay ningún problema Con eso El nombre de la bestia Lo vamos a hacer Porque parece que A ustedes Les parece No sé No les gusta Que no completen Las misiones ¿No? A este le vamos a poner No sé Dumbo No Arre Vamos a ponerle Dumbo ¿Por qué no? Es el nombre Que se me El primero que se me ocurrió Yo qué sé O sea Total Este elefante No lo voy a usar No lo voy a usar Este elefante Así que Bueno Ahí está ¿No? Más 5 de influencia Listo Y aquí en arena Que acaba de comenzar Una nueva Una nueva temporada Vamos a poner a ello Y a Tetraites Claro que sí Y acá en el Rocky Vamos a ponerle al elefante Y aquí vamos a poner A Epona Y vamos a seguirlo A este hombre Para ver cómo funciona ¿No? Tal cual O sea Esto es todo lo que vamos a hacer Chicos Vamos a continuar Vamos a hacer esto Ya sé que Tetraites Y a ello van a conseguir Este Lograr todas las cosas Que tienen que hacer Que van a conseguir Este Reventar a todos En ese torneo Son unos victoriosos Y vamos a conseguir Y vamos a conseguir Mucha Mucha pasta ¿No? Bueno Se caza Todos estos Vamos a ver Qué tal Funciona Epona Contra Guau Acaba de hacer Acaba de hacer lo del Lo del ¿Cómo se llama este? El Clay ¿No? Lo acaba de reventar A todos Mira ahí otra vez Qué zarpado ¿No? Epona está Zarpadísimamente Poderoso Lástima que no tiene Ahí está el Clay Eso me dolió Pero acá lo reventamos Y listo Bueno lo vamos a dejar Hasta aquí Mira acá me dice Que es fácil Vencerlo al X Ustedes dicen Que confíen En lo que dice No No vamos a confiar Vamos a seguir Ganancias Y acá hemos ganado También Como les he dicho Aquí Ganamos también O sea Tenemos pura ganancia La mina se derrumbó Vamos a hacer Lanzar la operación De búsqueda de rescate Y así conseguimos Todos los que se han Todos los que han Sufrido eso ¿No? Y aquí a ver Este hombre Que sigue teniendo La salud esa De 27 Que no me gusta Vamos a meterle Más de fuerza Y nada más A ver Mensajes Oferta Meses No me gusta Ok Y listo Aquí vamos a comprar Para más Entrenamiento Y para más Seguridad Entrenamiento Más que nada Y aquí vamos a Ponerle A Ganicus Por cierto Ganicus ¿De dónde Lo saqué Ah es este Hombre Ganicus Ok Semana Esta semana ¿Qué tenemos? Ah mira Tenemos El torneo De las leyendas Mira Tenemos a Badaruri Ok Teócolis Se ve bastante Fácil ¿No? Detraite Nivel 8 Yo digo que puede Contra todos esos ¿No? Vamos a registrarlo Solonius Vamos a poner A Epona Y A ello Puede ser Si vamos a poner A ello Para que lo ayude Y aquí Bueno acá no vamos a poner A ninguno Porque Van a salir Muy heridos En competencia Vamos a ver aquí Tiene a este Nivel 6 Vamos a ver Si podemos Asesinarlo No podemos Asesinarlo Envenenarlo La Varanus Vamos a ver Si podemos Asesinarlo Con la Varanus Falla Pero logra Escapar Ileso Manfet Ha decidido Comenzar A administrarse Veneno A sí mismo Para desarrollar Inmunidad Rasgo De Mitridadismo Ha obtenido ¿Qué? Se ha hecho Inmune al veneno ¿What? Bueno ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y Magnus ¿Qué tiene De bueno aquí? Tiene al león A ver Este tiene A Sakotos Asesinar Veneno Mira Este lo puedo Envenenar Con Gannicus A ver Y este Este tiene Uno bueno ¿Este qué es? Múltiples lesiones Mira Oh Con Tetraites Lo podría Reventar Pero Tetraites Lo puse Para que vaya A pelear Bueno No importa Ya sabemos Que tiene Múltiples lesiones Y que lo podemos Reventar Así que Avanzamos ¿No? Vamos a ver A Tetraites Vencer Vencer A todos Aquí Muy bien Dice que Está fácil O sea Carpoforus A tu casa Como siempre Comanitio Bueno Tu casa También Teócoles Mira Teócoles Con flechas Ok Esto es interesante Me puede Disparar Dos veces A ver 26 de daño Bueno Ahí lo reventé O sea Con el parry Lo reventé A Teócoles Badarudin Es el que habíamos visto ¿No? Que también Esteócoles ¿No? Si no me equivoco Muy bien Con el parry Lo reventamos También Y ya está Ganancias 800 Ha logrado Vencer A famosos Gleadores De jugadores De todo el mundo En este torneo Un logro Realmente impresionante Ganancias En torneos mundiales Dos Muy bien Solonius Encima en modo difícil Chicos Gran beta de mineral Descubierta Si no me equivoco Ya habíamos Desbloqueado esto Lo de La configuración De red minera Alrededor de los minerales Y todo eso Así que yo supongo Que venda los derechos Vamos a poner esto ¿Se sumará? Esa es mi gran pregunta O sea ¿Se sumará con el otro 10%? O el 10% ya se consume Y con este ya son otros 10% No sé cómo sería Vamos a poner el 10% más de bono Acá dice que mis ingresos De mineros Se han aumentado Así que Vamos a creer en su Palabra ¿No? Spona acaba de subir De level Vamos a aumentarle a 70 Y al elefante También ha aumentado De nivel Vamos a aumentarle más Herbul Y vamos a aumentarle Más Fuerza Forja Y en Forja Lo que vamos a hacer No vamos a hacer nada Acá tenemos una construcción Que tenemos que hacer Que sería la de residencia Sin embargo A ver monturas No tengo nada de monturas Tengo otro elefante aquí Pero no me interesa Vamos a hacerlo de la residencia Ahí está Y médico Me faltaría ser Ya tenemos una residencia Bastante alta No hay gladiadores Por suerte Y las transferencias No me interesan Y bueno La montura esa Va a tener que esperar Un momento A ver El torneo de César Ah Vamos a Vamos a A reventar a este No A Gleam Múltiples lesiones Vamos a asesinarlo Con tetraites Tiene éxito Mira Ya está muerto Perfecto Listo O sea Va a Tiatus Acaba de Caer Viste Con todo Y a ver Este Está ileso Siempre hay que ver Los que están reventados Igual Hay que ver Un torneo En el que ellos Estén participando Y así Los reventamos Mira Tetraites Ya está ocupado Vamos a poner A Epona Y vamos a poner A ello Y aquí Vamos a ponerle A Caracatus Para ganar Más Money Listo Continuamos Muy bien Victorioso Muy bien Felicidades Muy bien Como se escuchan Los machetas A este También le vencemos Y este Ya está difícil ¿Ustedes qué dicen? Voy por él Bueno Lo vamos a dejar Hasta aquí Mira Este Acaba de ganar Dual Bueno Consiguió Tener esa maestría De las armas Tener Las dos armas Y bueno Acá hemos ganado También Era obvio Propuesta del Senado Pan y Juegos Debido a un aumento De los disturbios Entre la plebe romana El Senado Ha decidido Que se debe Realizar un gran festival Para distraer A la población De sus problemas Podemos usar Nuestro voto E influencia Para tratar De influir En el voto De nuestro gusto Excelente idea Yo mismo Organizaré un torneo Será el mayor torneo De que Roma Haya visto Jamás Vote Para que el Senado Aumente Los impuestos Adicionales A los ricos Para proporcionar Algunas festividades Y espectáculos Sencillos No me conviene Porque a mí Me estarían cobrando Nuestro calendario De torneos Está suficientemente Ocupado Vamos a hacer Nosotros El torneo Ya está Comenzará En tres semanas Tetraitez Acaba de subir Del nivel Mira Estoy súper orgulloso De él Y me aumentará El parry Puede ser Aumentamos el parry Si no El parry Es muy cheto Si tan solo Me dejara Mira ¿Por qué me aparece este? No sé Si me desbloquea solo Eso acá No me interesa Encima Este sería Cada dos Y este también Sería cada Ah no Cada tres Y este sería Cada tres No me interesa También ese golpe Golpe bajo No me interesa Aumentamos la carga El parry El parry Vamos a aumentar el parry Más salud Siempre con la salud Que tenía letras Con la salud A ver ¿Y esto qué era? Ah Esto era así Y bueno Aquí tenía Para aumentar algo ¿No? Herrero El herrero Podría Podría usar Bueno Ahí tenemos eso Que no me interesa Sí Vamos a aumentar El herrero ¿No? Bueno Entrenamiento Alojamiento Seguridad Más uno Bueno Vamos a hacerlo Del herrero Así tenemos armas Muy guau Artocos Nada más Mira Acá tenemos La exhibición De Vamos a reventarlos Con tetraites Sí Y aquí A Dumbo ¿Por qué no? A Dumbo Y aquí A el elefante Y aquí A ello Sí ¿No? ¿Ustedes qué dicen? Sí ¿No? Sí Y bueno Vamos a continuar Chicos Esto es así O sea Lastimosamente Esto es así Si ustedes quieren Tener Un buen Ludus De modo difícil Van a tener que Conseguir El dinero Necesario Para poder Estar al nivel Claro Sí Todos estos Fuera Y como ustedes Saben A ellos Solamente puede Llegar hasta Este punto Y se va Para allá Se va Para su casa ¿No? Mira Ganó tetraites Como es Obvio Y acá Hemos perdido Con Dumbo Y aquí Hemos ganado Una oportunidad Para la fama Bueno Acá vamos a vencer A un payaso Ahí está Estuneado Y a tu casa Maestro Maestro De las bestias A tu casa En serio Literal Y hemos conseguido Subir de nivel A Caracatus Por alguna razón Que vamos a aumentar De la vida Y Este aquí No me interesa Tiene el parry Mira Vamos a poner El parry Y a este hombre Vamos a aumentar De la salud Al lobo Al lobo Al lobo Nator A ello Vamos a aumentarle La carga Y vamos a aumentarle La salud Y a Dumbo Lo vamos a aumentar La salud Porque parece Que está muy flojo De eso Ahora sí Este Lo vamos a poner A Caracatus Y lo vamos a poner En weapons Por cierto Yo lo acabo De desbloquear O sea Para que ustedes sepan A ver Aquí tenemos ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos para hacer Lo del médico Ah cierto Tenemos lo de la forja Ahora sí está Interesante Ahora sí podemos Conseguir armas Bastante chetas Así que vamos A hacer lo siguiente Vamos a Un galerus Y le vamos a poner Esto al A tetraites Ahí está Y a este hombre Le vamos a poner Esto Y a este Bueno este Tiene lo mismo Tiene lo mismo A ver Ahora Este mismo El Gladius De Master Lo que quieras Es mejor Que el que Tenemos Con ¿Cómo se llama? Con tetraites También vamos a comprar Este que tiene 9 de daño Mira hemos conseguido Uno que es Un Un arma muy buena Mira ya tenemos Este Epona vamos a ponerle Este Que miren por ejemplo Le quita solamente Uno de iniciativa Y este le quita Dos Encima le da Más dos de daño Y más uno de defensa Y creo que incluso Más uno de No Eso no más Esta arma Influye Fluye por el aire Con gracia y velocidad Y nunca parece perder Su objetivo Mayor probabilidad De acertar Muy bien Esta arma solo puede Apuñar con los dos Eso ya lo sabíamos Y aquí le vamos a poner Esta Esta arma Ya está O sea Le aumentamos un 91% ¿Vieron? Zarpado Y así Así hemos conseguido Mejorar mucho A nuestros Lleadores A ver Este hombre ¿Cómo está? Y este Y este otro Todos ilesos ¿En serio? Parece que este Está bastante bien Mira Este está con Múltiples lesiones Podemos asesinarlo Lo asesinamos Según Asesinado Muy bien Mandep Eliminado Y así le quitamos Más prestigio A estos ¿No? A ver Este otro Uy Bueno Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Mira Este tiene Múltiples lesiones ¿No? A ver ¿Dónde está? Lo tenía por aquí Acá está Y podríamos intentar Asesinarlos Con Gannicus Mira Gannicus Acaba de asesinarlos Perfecto Ya está Y así nos eliminamos Así eliminamos Todos los Ludus O sea Literal Qué zarpado Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver aquí Tenemos cinco Bueno Lo malo es que ya usé Ya usé A A Tetraites Así que No sé qué hago Viendo ahí Ya lo tengo A Tetraites Ya usado Y vamos con Epona Esta vez Tal cual Y nada más Chicos O sea Eso será todo O sea Espero que se haya gustado Espero que se haya divertido Si quieren Bueno Lo voy a poner Esto Ya está Vamos a ver Esta última Batalla Hasta donde está El Colossus Al menos Para que ustedes Lo vean Bien Están los dos A partir del Colossus Este es el Colossus No Ahí está Este es el Colossus Me hace 18 de daño Pero no me stunea Eso es muy interesante Y muy bueno Y a tu casa Muy bien Ahora Este Que me dice que es fácil Vamos a ver si es fácil En realidad Él ataca primero Tiene más iniciativa que yo Y no lo stuneo Ahí está el clip Es muy bueno el clip Y a tu casa Muy bien Reventado Muy bien Ahora contra los dos No lo voy a mandar ahí Me suicidio eso Pin champion Acusación Contra el creador Epona Vamos a Usar conexiones del senado Para anular todo Vamos a anularlo Ya directamente Y Epona Acaba de subir de level Chicos Vamos a aumentar El clip Para que reviente De una Más salud Y listo Creo que nada más Este también ya está Y así Listo chicos O sea Lo vamos a dejar hasta aquí Ahí está la ascensión La semana Como estamos Tenemos a Tetraites A ello Acá me falta Epone Y nada más Mira vamos a poner El médico Listo Creo que me faltaría Nada más O sea Aumentar la residencia A nivel 5 O nivel 4 Creo Desbloquear la biblioteca Y ya está Y ya está Y ya está Aumentar la residencia Aumentar la residencia